Hola, soy Francisco Sariquiei y te doy la bienvenida al primer vídeo de ideas clave de la unidad 3 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que empezaremos a trabajar sobre el diseño de tareas cooperativas, partiendo del establecimiento del nivel de ayuda. A la hora de diseñar una tarea cooperativa, debes empezar por establecer el nivel de apoyo con el que van a trabajar los estudiantes dentro de los equipos. Este punto resulta crucial dentro del diseño de las situaciones cooperativas, ya que si algunos estudiantes no están en condiciones de afrontar las tareas, difícilmente se implicarán en el trabajo de equipo. Por este motivo, es fundamental que a la hora de plantear tus diseños, tengas en cuenta el nivel de desempeño de los estudiantes con respecto a la tarea, y en caso necesario, les asegures la ayuda que necesitan para realizarla. Esto tiene mucho que ver con el concepto de andamiaje de Jeroen Brunner. Cuando dos alumnos de niveles distintos trabajan sobre las mismas tareas, puede producirse una situación de tutoría en la que el estudiante del nivel más alto construye un andamio que permite al de nivel más bajo afrontar tareas que no podría realizar solo. Este andamio consiste en un conjunto de ayudas, ajustadas al nivel del tutorado, que le van a permitir acceder al conocimiento. Este andamiaje, que en un principio será imprescindible, irá desapareciendo paulatinamente, conforme aumente el nivel de desempeño del tutorado. En otras palabras, el andamio se va destruyendo a medida que aprende el tutorado. Para ayudarte a articular este andamiaje, queremos compartir contigo una idea muy útil a la hora de diseñar tareas cooperativas. Nos referimos a los patrones de cooperación. Si analizamos con detenimiento las distintas técnicas y estrategias cooperativas, podemos identificar algunos esquemas de interacción que se relacionan con la forma en la que trabajan juntos los estudiantes. Concretamente, podemos identificar cuatro patrones de cooperación. El trabajo grupal, los alumnos trabajan todo el tiempo juntos. Un segundo patrón, en el que empiezan trabajando juntos pero terminan trabajando solos. Un tercer patrón, en el que empiezan trabajando solos para luego contrastar con el grupo lo que han hecho. Y finalmente, un último patrón, en el que realizan un trabajo individual pero dentro de un equipo que les presta apoyo y ayuda inmediato. Como se puede apreciar, cada uno de estos patrones de cooperación presenta un nivel de ayuda diferente. Desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Los primeros suponen situaciones de trabajo muy andamiadas y los niveles más bajos suponen situaciones de trabajo con muy poco apoyo y ayuda. Si sitúas las necesidades de los estudiantes dentro de esta secuencia de andamiaje, podrás diseñar las situaciones cooperativas con el nivel de apoyo adecuado. Vamos a ocuparnos de cada uno de estos patrones. El patrón de cooperación-trabajo grupal supone que los estudiantes trabajan juntos todo el tiempo, desarrollando las tareas mano a mano. Es el patrón que subyace a las tutorías entre iguales y está presente en técnicas como uno para todos, control grupal o TELI, trabajo en equipo, logro individual. Resulta muy adecuado para trabajar con estudiantes que no han sido capaces de construir una comprensión básica de los contenidos y que, por tanto, no están en condiciones de asumir las tareas de forma independiente. De hecho, solos probablemente no harían nada. En el segundo patrón de cooperación, los alumnos empiezan trabajando juntos, pero terminan trabajando solos. Es el patrón que subyace en técnicas como lápices al centro, preparar el trabajo o gemelos barra equipos pensantes. Son situaciones en las que los estudiantes empiezan consensuando lo que van a hacer para luego hacerlo de forma individual. Este patrón se muestra especialmente interesante para alumnos que, pese a tener una comprensión básica de los contenidos, todavía pueden cometer errores a la hora de plantear el trabajo. Siguiendo con esta secuencia de andamiaje, el tercer patrón de cooperación sería trabajo individual, trabajo grupal. En este tercer patrón es justamente el contrario del anterior. Se trata de que los alumnos empiecen trabajando en individual para, a continuación, contrastar su trabajo con sus compañeros. Es el patrón que organiza técnicas como 1-2-4, inventario cooperativo o podio cooperativo. Son técnicas que resultan muy adecuadas para trabajar con estudiantes que, aunque son capaces de plantear las tareas, todavía pueden cometer errores a la hora de desarrollar el procedimiento. Para finalizar, el cuarto y último patrón de cooperación es el trabajo individual dentro de un grupo. Supongo que puede resultarte raro que consideremos esta situación como una dinámica cooperativa, pero se trata de una situación muy habitual dentro del trabajo en grupo. Sobre todo cuando los alumnos han llegado a un nivel de desempeño que les permite plantear y desarrollar tareas con cierta autonomía. Entonces puede ser interesante que cada uno trabaje a su ritmo e incluso con tareas diferenciadas, pero dentro de un equipo que, en caso de dudas, le ofrece ayuda y apoyo inmediatos. Este es justamente el patrón que subyace en la técnica enseñanza acelerada por equipos. Como puedes ver, estos cuatro patrones pueden resultarte muy útiles a la hora de diseñar situaciones cooperativas, ya que te permiten establecer el nivel de ayuda adecuado a las necesidades de cada estudiante. Ahora bien, no solo resultan interesantes tomados de forma independiente, sino que juntos, como ya hemos visto, pueden constituirse en una secuencia que oriente y dé sentido a tus propuestas didácticas a lo largo de una unidad, llevando a los alumnos de los niveles de autonomía y autorregulación más bajos a los niveles de autonomía y autorregulación más altos. En otras palabras, nos ayudan a diseñar una intervención educativa en la que los estudiantes empiezan haciendo juntos lo que luego serán capaces de hacer solos. Y si tienes en cuenta la idea de Vygotsky de que todo aprendizaje empieza siempre en un plano social para luego proyectarse hacia un plano individual, esta secuencia de andamiaje te va a permitir apuntar hacia el sentido último del aprendizaje cooperativo, que los alumnos aprendan juntos a trabajar solos. Para ello, siempre que diseñes situaciones cooperativas, debes tener en cuenta el nivel de desempeño de los estudiantes de cara a establecer el nivel de ayuda con el que trabajarán. A partir de ahí, debes centrarte en la estructuración de las dinámicas de trabajo cooperativo, cuestión de la que nos ocuparemos en el siguiente vídeo de Ideas Clave de la Unidad 3.